hola a todos hoy vamos a ver cómo insertar una imagen de flickr en mercadolibre en la página de edición de html en mercadolibre bien iniciamos yendo primero a nuestra cuenta de mercadolibre vamos a el item que queremos modificar modificando descripción fotos y más y como verán ahí está la publicación con una imagen bien cuando estamos en el modo html podemos ver y también reconocer por intuición donde se encuentran las partes ya que el código html no es un código demasiado difícil que digamos y es más o menos uno puede en cierta forma adivinar qué es lo que pasa bueno como veíamos acá esta parte del texto acá lo podemos encontrar en esta parte entonces vemos que de acá acá está el texto que podemos ver en esta otra parte en la página de edición y en donde dice libro nuevo lo podemos encontrar acá abajo esta parte que está acá es lo que pertenece a esta imagen y el source o sea la fuente de esta imagen es esta lo que está entre comillas es esta dirección es esta url bien entonces si vamos a nuestra cuenta de flickr lo que hacemos es entrar a nuestras imágenes compartir foto y así como entra este código html insertado lo copiamos lo pegamos en un notepad para que sea más fácil y lo único que tenemos que hacer es el es muy parecido el mismo source esta misma dirección esta misma dirección esta es la dirección de la imagen img como ven acá img source o sea de dónde viene y acá está la dirección html bien yo la voy a copiar y la voy a poner en esta página de ejemplo entonces pegamos actualizamos y cambiamos la imagen a lo que era esta imagen simplemente copiando la dirección de flickr que nos da flickr bueno después es cuestión de seguir adelante con todo el proceso de edición que cada uno tenga que hacer bien espero que les haya gustado y hasta la próxima